La Asamblea Departamental Por un lado estamos inmersos en la ley 550 y tenemos un acuerdo de acreedores que hay que respetar y por otro lado vemos como el Departamento de Vallecaucán está necesitando de esas rentas para poder salir a flote. Entrenadores y deportistas de la región apoyaron la iniciativa que tiene como objetivo terminar con sus afugias económicas. Tener un recurso ya claro para nosotros deportistas es importante, ¿por qué razón? Porque tenemos una base para poder contar con los escenarios, para poder contar con las salidas. Ante la demanda a la tasa Pro Deporte, este proyecto de ordenanza es la única salvación para Indervalle. En este momento va a quedar sin un rublo de 14 mil millones de pesos que es lo que lo sostiene y además hay que recalcar que el gobierno nacional a través de Coldeporte le ha disminuido los recursos a Indervalle. Luego de la presentación se espera que al final de este mes se defina la suerte del proyecto de ordenanza. Gracias por ver el video.